La firma de hipotecas para compra de vivienda volvió a crecer en julio un 14,6% más en la comparación anual, bajó un 4,3% comparada con un mes antes. En el mes de julio se firmaron 29.300 hipotecas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las entidades prestaron ese mes 3.664 millones de euros para compra de vivienda, un 17% más que un año antes. El crédito medio para una hipoteca fue de 125.000 euros, un 2% más que un año antes. El tipo de interés medio fue del 2,59% y a un plazo de 24 años. Las hipotecas a tipo variable son un 60% del total. Por zonas, las comunidades con mayor número de hipotecas en julio fueron Madrid, Andalucía y Cataluña. También son las autonomías donde se prestó más capital. Gracias. Gracias. Gracias.